Ya acabamos de limar, de poner el acrílico en nuestras uñas, ya están limadas y vamos a empezar a aplicar. Este es nuestro gelis de la marca de Obelis, es de un paso y estos son nuestros tonos. Nosotros de esta gama de tonos vamos a utilizar lo que son el negro que es el número 12 de la marca de Obelis y vamos a usar un 50 ultravioleta. Esos son los dos tonos de la marca de Obelis que le vamos a poner. Estos son de un solo paso, así que solamente vamos a aplicar, no vamos a aplicar base, no vamos a aplicar nada. Con una sola aplicación nos debería de estar quedando nuestro color. Vamos a empezar con el morado, ella nos pide todas muradas y solamente una uña y negra. Vamos a ponerle nuestros colores. Me gusta, no pensé que viniera tan clarito, pero vean, está muy padre, yo creo que le vamos a dar dos capitas de color para que le intensifique un poquito más el tono. Ella lo quiere un poco más oscuro. Muy padre el color, la verdad, trae una buena tonalidad, pero vamos así, aplicándola, le digo, ella quiere nada más esos dos tonos, pero lo quiere más intensa. Bien, esta sería la segunda capita de la otra mano, pero el negro ya no le vamos a dar, ya la verdad es que el negro todo es muy bonito, entonces ya no necesita otra aplicación. Ok, ya nada más para terminar le vamos a poner un toque de seté cutícula en sus manos para lo resequito que le queda por la limada. Y listo, su manita esta ya está lista. Esta sería nuestra gama de obli, son geles de un solo paso. Así que es solamente el color y listo. Pues espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y darle like, chicas. ¡Suscríbete al canal!